El delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Conducef en el estado, Fabián Emanuel Pedrero Esponda, anunció que a partir del próximo mes de septiembre los vehículos con un costo mayor de 186 mil pesos y modelos 2011 en adelante que circulen por las carreteras federales estarán obligados a tener una póliza de seguros. Básicamente lo que queremos nosotros dar a conocer es que la gente, independientemente de que estas carreteras concesionadas tienen un seguro, pues también ya hay una disposición por parte de la Secretaría de Hacienda en la cual este año se van a iniciar los trámites para que todos los vehículos que estén circulando en carreteras federales cuenten con un seguro de daños a terceros. Estos seguros pues van a ser obligatorios, ¿sí? Y estos seguros van a entrar en vigor a partir de septiembre con los vehículos 2011 en adelante, vehículos que tengan un monto superior o un costo superior a 186 mil pesos y este proceso se va a ir haciendo paulativamente hasta el 2019 en donde vamos a tener ya el 100% de los vehículos que circulen en carreteras federales asegurados contra daños a terceros. Los seguros de daños a terceros pues son por un valor considerablemente más bajo a los seguros de cobertura amplia. Esos seguros pues van desde los 400 pesos hasta los 1.000, 1.200 pesos. Con base en eso pues son accesibles a la mayoría de las personas que pueden tener la oportunidad de tener un vehículo. El delegado de la Conducef aseguró que será en el año 2019 cuando todos los automóviles que transiten por las carreteras administradas por el gobierno federal en el país cuenten con un seguro al menos por daños a terceros si no se puede contratar una cobertura completa. Además de que esto no eximirá a los concesionarios de las redes carreteras de otorgar los servicios financieros y de seguros por el pago de cuotas. En este sentido lo que también tenemos que ver es que en los miembros de la OCD, todos los miembros en los cuales forma parte México, pues están con esta modalidad de que todos los vehículos tengan que estar asegurados en años a terceros y el único que no estaba era México y en este sentido pues ya entramos nosotros también en este sistema y con base en eso como decíamos al 2019 ya tendríamos la cobertura total o universal de vehículos circulando por carreteras federales. Eso es un servicio que tiene que dar la autopista como tal, que es lo que nosotros visualizamos que en el caso de los siniestros que cubren la autopista, que en este caso Capu que contrata, en esos casos no pagamos deducible, entonces tenemos la oportunidad de que el siniestro no tenga ningún costo, no representa ningún costo para nosotros. En los casos en que el siniestro pues ya es responsabilidad del usuario y entra a su seguro, en ese caso pues tiene que aplicar el deducible dependiendo del porcentaje que haya contratado en la póliza, pero básicamente el beneficio es ese, que es un servicio que da la carretera y es independiente al seguro de años a terceros que podamos tener nosotros.